Realmente una aplicación basada en inteligencia artificial se entiende que es cualquier sistema que se diseñe, que resuelva una tarea utilizando la inteligencia humana. Mientras más datos tenemos, como he dicho antes, mejor van a aprender nuestros sistemas. Quizás el Big Data ha dado lugar al boom de la IA, precisamente por eso, porque cada vez tenemos más datos y cada vez nuestros sistemas son más inteligentes. La máquina va a hacer, y por supuesto hay que tener que preparar ese programa, al final ella va a tener la conciencia que nosotros dejamos. Es importante que esa conciencia que la tenemos esté bien regulada y se base en lo que quiere, en este caso la comunidad y al final, lo primero sean las personas, lo primero sean los derechos y esa línea. ¿Pero tiene autonomía? ¿Puede llegar a tener autonomía? Autonomía como tal, como para decir una noche mientras nosotros dormimos. Voy a ponerme a frente a esto. No. Ay! No. A ver con la nariz. Já... No. Gracias por ver el video.